¡Vamos más arriba! ¡Vamos! Yo recuerdo lo que sos malo, eres mentirosa, traicioné y yo perdido así. Errar, errar, peñar a los dolentes como un perro, errar, con ganas de verdad, invierno, errar, y me abandono, errar, como un minado, errar, por eso no me perdí. ... Uriva! Uriva-Uriva! Uriva! Uriva-Uriva! Algo sincera, amor, perdón Perdón, duro, lo que no me digas del cielo Tú que abandonaste sin razón Dime a ti lo que sinceras Amor es lo que digo lo que soy Perdón, perdón, perdón Tú eres perdida, será tensión E la llanta ativo así Perdón, perdón No me digas del cielo Perdón, perdón O que no te lojas Amor es lo que soy Perdón, perdón No me digas de tu amor Perdón, por eso yo me alivio sobre Tiene el palo, vale ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!